Vale, pues alguien tendrá que mirar para baño, ¿vale? Cuando ruseamos. No han reforzado Master, o sea, que es, o sea... O sea, Construy, perdón. Profi, vente para acá, corriendo. Vuela. Vale, el era está aquí, eh. Cuidado, espera, espera. Carga el martillo. Directo es al punto, ¿no? Sí, sí, del tirón. Rompo la ventana esta, ¿vale? Vale, vamos para allá, vale. A ver. A ver, mía. Corto detrás, yo. ¡No, me malcredo! Ahí, en la puerta. Es que no vale para nada. Es que, Blitz, no vale para nada. Para nada, tío. Es un escudo, ¿no? No vale para nada. Se ha huido la hostia. Me callo, me callo. Es que no vale para nada. Bueno, son tres pagos. ¿Qué pasa adentro, la bomba? Es mejor Monty, tío. Pero mucho mejor. Ay, me mata, qué malo, tío. Está a mitad de vida. Está reventado. Falta uno. Cuidado, el Blitz se cae, ya verás. Tranquil, tranq, land, 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 land. Vale, la tenéis en garaje. En grash, grash. Uy, perdón, land, land. Vale, mano. Pero bueno, el rush funciona. Hostia, malo, qué malo soy, qué malo soy. Vale, vale. Uff, qué malo soy, qué malo soy, chavo. Falla, yo le falla. El rush funciona bastante bien, la verdad. Nada para cortar el garaje, creo. Sí. Luis. No veo a nadie, Nico. Te podéis abrir, eh. Los cofres, se agarran todos los dos miedos. Vale, te droneo rojas, si quieres. Por si quieres subir por rojas. Nico. ¿Qué? Si quieres ir puseando, que yo te voy droneando. No, no, pero por rojas no hay que... No hay uno, rojas. Muerto uno. Ahí hay un. Qué va, qué va, por rojas no se va, sí. Que está ahí. Hay dos en garaje, chicos. Dos arriba de garaje. Uno. Hay uno arriba, cuidado. Voy a metiar ti en el rato, malo. Tío, es que los dos ángulos. ¿Por qué me ve ella a mí? ¿Y por qué yo no la veo a ella? Ella, ella me ve y yo a ella no, tío. Digo, la corto, que no pueda salir. Era en chaquetas. No sé, tío, los ángulos, cómo funcionan. Es que no los entiendo. Sí, sí. Pues ok. Es que no me entiendo, digo, la corto, que no salga y me mata. Es que no me mata. Pues ok. Ahí está, mamote. Escalera. Pues está en escalera. Vale, sí, el mozzi está en escalera. Se va para bar. No, no, se va para segundo piso. Arriba del todo de las cleas. No, entonces no me meto, ¿no? A ver. Más bugs. Se ha subido por ahí. Te ha corto a ver si baja. Vale, está, está. Muerto, bandi. Buenísimo. Te aviso si baja, si quieres, mozzi. Mozzi muerto, lo he matao, eh. Va, va. Voy a reivirte. ¿Estoy en bomba? Voy, voy. Voy a reivir a Nico. ¿Dónde estás, exactamente? En... El Jager muy tocado. Hostia, cabrón. ¡Uno he vida al Jager! Está en armería. A la derecha, amigo. Lo he matado a mí. Pues está aquí en la dere... Esperen nada, todos muertos. Ah, que estaba ya muerto. Situación de cruz, David. Vale. Vamos, vamos a cargarlo. Ahí está, tío. Rusia si fueras. Es que no sé ni para qué coño pienso en este juego. Está en la entrada de túnel, eh. Está en la entrada de túnel a la derecha. Sí. Sí, vale. No sé si se ha movido. Está en Chuch. David Chuch. Se ha ido para atrás, la rotación. Cerca de la rotación. Vale. No juego yo. En 1-2-3, muerto. ¡Boa, boba, boba! ¡Mañico! ¡Badmanes! 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 Vale, mira. Mañana, recordadme que os cuente mi fin de semana. Que hoy no puedo. ¿Vale? Y de paso os cuento por qué no puedo. He hecho un pacto con el Diablo y no puedo. ¿Vale? Chaqueta, ¿no? Sí, chaqueta. Sí. Hay uno que está haciendo... Displando desde el suelo. ¿Muerto, Mabrik y Zofi? A mitad de vida en chaquetas. La llana. Vale, le mato yo ahora la que salga. En chaquetas. Bueno, sé que sale. Hostia, ¿se pre-fire, niño? Tengo el monte aquí conmigo. ¡Ah, qué su... ¡Ah! No, me mato. ¿Dónde, Perú? En baño. ¡Qué susto me dio! ¿Ya sabes más o menos cuántos balas te quedan en la escopeta? No sé. Más o menos a ojo. ¿Quién ha hecho esta reparación? ¿Dónde? Vale, está abajo. El monte yo creo que está jugando conmando. Vale, el cuadrado va para Barça. Si quieres juega más... Juega más agresivo, David. Si quieres te puedes bajar las escaleras y yo te aviso. Porque yo estoy cortando aquí, ¿sabes? Pues si te avanza, yo te lo digo. Si me dispara a mí, te digo pusea. Y ya está. No te digo si va a escalar el Jeming. Va con una llana por ahí. Está en barro. ¿Dónde va la runi? No, no, mete, te mete ahí. A ver dónde te he dicho. No, no, echa... ¡Eh, que está en máster! ¡Construcción, eh! ¡Construcción! ¡No, está aquí abajo! ¡No, pico! ¡Punto, punto! ¡Que sí, que sí! ¡Que está en punto! ¿Eh? Ah, pues, eh. Están... ¡Pero si están rojas! ¡No, Nico! ¡Joder, Nico! ¡Se habrá tirado, tío! ¡Está tocada! ¡Muy buena, Nico! ¡Madre mía! ¡Qué jalado! ¡Soltándote las posiciones para volver a punto! Yo lo he dicho tan confiado, digo... Lo estará viendo con una cámara, porque si no, no... ¿Vas a hacer el spot? Vale, vale, vale. Ahora vengo yo. Está aquí la Kali. ¡Vamos! ¡Me mata! Van a pulsar B, ¿eh? Sí, sí, pero tengo... ¡Oh! ¡Ay! Me ha roto uno. Me van a no reventar aquí. Tranqui, tranqui, Nico. ¡Ey! ¡Pero si tenía la...! ¡Joder, me han roto los ojos! ¡Los ojos! Tranqui, Nico. Yo tengo el larga. ¿Chill? Van a ir tú cuadrado. Tú cubres eso. Yo te cubro la espalda, Nico. No, yo estaba cubriendo cuadrado, Nico. ¡Muerta, muerta, muerta la Zofi! Muerto uno en la puerta esa. Vale, hay uno encuadrado. ¡Muerto, Monty! Dos Taps, tío. El maestro tiene suena a la izquierda. Ha entrado. Ha entrado. Está agachado. Justo agachado. Va, gracias. Yo creo que va a ser hasta casi mejor. Hostia, encuadrado, encuadrado. Vale, sí, encuadrado, sí. Vale, me está holdeando a mí. Está distraído conmigo. Tienes ahí ese ángulo, no a la puerta. Es que, tío, es que es brutal. Eh, sí, ya sé. Está arriba. Dinero. Cuidado que tiene la hatch, está abierta. Está la hatch. Está mirando drones. ¿Se va a tirar? No. ¿Rota? Va, creo que a escaleras. Dime, ahí una escalera también. No se va, David. No se va. ¿Tienes ahí, David? Sí, lo sé. ¿Me verá? Aquí. Está bajando escaleras. Sí. Yo tengo a los lados. Es que... Que salvajada, tío, eh. Me ha muerto. He tapeado los dos de la puerta. En plan, pop, pop. Ahí con el casco americano. ¿Cómo tiene que ser, hombre? Pa' que no me detecten, pa' que se piensen que soy un jarro. No, 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 no ¡Suscríbete!